Cariñito, pero que cosa me dice mi amor ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quieres que sonría, quieres que me ría Cuando una hueca triste notas en mi cara Quieres que me alegres, pero no te das cuenta Dulce cariñito, que lo que me dices son palabras ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quieres que sonría, quieres que me ría Cuando una hueca triste notas en mi cara Quieres que me alegres, pero no te das cuenta Dulce cariñito, que lo que me dices son palabras Que me hieren, sí, mi amor Dulce cariñito, no me trates así Que ya estoy cansado de tanto sufrir Mis sentimientos te van a olvidar Dulce cariñito, no me trates así Oye, qué sabor ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quieres que sonría, quieres que me ría Cuando una hueca triste notas en mi cara Quieres que me alegres, pero no te das cuenta Dulce cariñito, que lo que me dices son palabras Que me hieren, qué quieres que haga ¿Qué quieres que haga? Quieres que sonría, quieres que me ría Cuando una hueca triste notas en mi cara Quieres que me alegres, pero no te das cuenta Dulce cariñito, que lo que me dices son palabras Que me hieren, sí, mi amor Dulce cariñito, no me trates así Que ya estoy cansado de tanto sufrir Mis sentimientos te van a olvidar Dulce cariñito, no me trates así Dulce cariñito, no me trates así Ay, 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 que ya estoy cansado de tanto sufrir Ay, 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 mis sentimientos te van a olvidar Ay, 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 dulce cariñito, no me trates así Música 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 ¡Suscríbete!